Esta marica ya había jugado. Maricos había jugado, me dijo que no, yo tenía que hacerla caer. Le dije, pongas en cuatro, cogí un manano. ¿Qué es? Ay, eso está largo, tiene cáscara, eso es un manano. No, no, esta marica ya había jugado. Maricos había jugado, me dijo que no, yo tenía que hacerla caer. Le dije, pongas en cuatro, cogí una piña. ¿Qué es? Ay, eso está largo, grande, redondo, me está rayando el culo, eso es una piña. Maricos había jugado, me dijo que no, yo tenía que hacerla caer. Le dije, pongas en cuatro. Llegué y cogí una, ¿cómo se llaman? Frutas verdes grandes. ¿Una qué? Esta marica ya había jugado. Ni una salta, ¿no? Bueno, vamos a maniquear un cosiquita, así relajo, maniqueemos. Así que papi, ¿dónde mejor las cositas que no las veo? Ah, listo, mándenmelo. Eso vale. Padre. Jesús. Espere. 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 Ah. Hace dos años un día que vivo sin él Hace dos años un día que no lo he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin su amor Pero al ir olvidando de pronto una noche volvió ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Oiga a mi hija madre y contaste que ¿Quién eres? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es a buscar a ti? ¿Ya es tarde? ¿Por qué? ¿Por qué ahora soy yo la que quiere estar sin ti? Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y me da la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no me desean Estás matiendo ya lo sé Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia Yo sé que a tus amigos vas diciendo que yo no te importa más Que el tiempo lo envía su capítulo concluido sin final Yo sé que a tu mujer a quien le das lo que jamás quisiste dar de mí Y se te va a convencer que yo no tengo dignidad Que me tiene que dar ¿Quién es que a tu mujer a quien le das lo que jamás quisiste dar de mí? ¿Quién es que a tu mujer a quien le das lo que jamás quisiste dar de mí? ¿Quién es que a tu mujer a quien le das lo que jamás quisiste dar de mí? ¿Quién es que a tu mujer a quien le das lo que jamás quisiste dar de mí? ¿Quién es que a tu mujer a quien le das lo que jamás quisiste dar de mí? ¿Quién es que a tu mujer a quien le das lo que jamás quisiste dar de mí? ¡Gracias! ¿Por qué un bicho rastrero? ¿Por qué un bicho rastrero? ¿Por qué un bicho rastrero? Aún siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito ¡No me busques! ¡Ya no me llores! ¡Ya no me escribas más! ¡Ya no me pidas y olvídate de mí! Me engañaste, me mentiste Me dijiste que desde aquel día Ya no la pedí Me engañaste y seguiste no solo en tu vida Una compañía Me mentiste, me pediste que esta deportiva Te quedas con ella Al bicho rastrero que un bicho rastrero Comparado contigo Yo, me grabé Tengo tres dormidos Yo, me habé ¡No me engañaste Y no me llores Te quedas con ella Tengo tres dormidos Y no me llores Te quedas con ella ¡Nos vemos! Si no me llores Te quedas con ella ¡No me llores! ¡No me llores! ¡No! ¡No! ¡Gracias!